Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy quiero que me acompañen a dar un recorrido por acá, por la parte del casco histórico de la ciudad, y justo me encuentro en el parque central. Uno de los parques más emblemáticos de toda la ciudad, y sobre todo del casco histórico, porque es el parque que divide los dos bulevares de La Habana. El bulevar de San Rafael, que justo es este que tenemos acá detrás, y el bulevar de Obispo, que comienza ahí, donde se ve aquella fuente que tenemos por acá detrás. Entonces, quiero que me acompañen a recorrer toda esta parte del casco histórico, y así van conociendo cuáles son las características de esta zona, que es muy, muy turística. Así van conociendo La Habana de parte de un cubano común y corriente. Sin más que decir, acompáñenme. Amigos, y como pueden ver, en esta zona de acá, nos podemos encontrar con este hotel que vemos aquí detrás, que es el Hotel Inglaterra, el emblemático Hotel Inglaterra, y de este lado podemos encontrar el Gran Hotel Manzana, que es muy emblemático también por acá por la ciudad. Fue remodelado hace algún tiempo, bastante corto, pero sé que lo que más le va a llamar la atención son estos autos que vemos acá atrás, del año 50, de los años 40, que sé que a ustedes le va a llamar muchísimo la atención. Son autos clásicos que, como esto es una zona muy turística, son básicamente buscados por los turistas para dar tour alrededor de toda la ciudad, y las personas les gusta mucho este tipo de autos. Como les decía, muchísimas personas vienen a dar un tour en este tipo de autos. Miren estas joyitas de autos, déjenme preguntarle al amigo a ver si me quiere responder. Buenas tardes, amigo, ¿de qué año es este carrito? De 1917. ¿1917? Ah, del 57. Bueno, amigo, como pueden ver aquí, un auto del 57, de los típicos que le dan vuelta por toda la ciudad a los extranjeros. ¿Qué marca es? Dodge. Un Dodge. Como dice él, el inglese lo debo Don, el Dodge Kingsway, que es un auto de 1957. Una excelente joyita. Y como él, muchísimos más, muchísimos autos. Al servicio del cliente, para dar vueltas por toda la ciudad. Voy a empezar el recorrido por el Boulevard de Obispo, que es el que tengo aquí enfrente. Y justo pueden ver, nos vamos acercando a estos coches de caballo, como es que le llamamos nosotros acá, que también es algo que les gusta mucho al turismo, que viene por acá, por el país, y dan la vuelta en los coches de caballo. Y pueden ver, justo al comenzar el Boulevard de Obispo, nos podemos encontrar con, nada más y nada menos, que uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. El restaurante Val Floridita, que, como ustedes saben, estaba bautizado por Ernest Hemingway. El Floridita fue fundado en 1817. Y gracias a Ernest Hemingway, un escritor norteamericano, que le dio gran notoriedad a este sitio, porque venía aquí a diario a tomarse un dalquirí, lo hizo muy, muy, muy famoso. Escritor norteamericano, que lo bautizó como la casa del dalquirí. Fue tanta la notoriedad y la connotación que Ernest Hemingway le dio a este sitio que tenemos acá detrás, que en algún momento tuvieron que hacer una estatua del famoso escritor norteamericano. Y una de las frases con las que bautizó este sitio y otro sitio que tenemos acá en la capital, que también es muy famoso, a este lo bautizó como Floridita, la casa del dalquirí. Y la bodeguita del medio, la casa del mojito. Por eso conocemos a estos lugares tan icónicos acá en la ciudad. También aquí tenemos una fuente detrás, no puede faltar, claro, algún lugar que está en pésimas condiciones, como pueden ver. Esa construcción ahí en destrucción, justo enfrente del gran Hotel Manzana, pero bueno, así es La Habana, así es La Habana. Está lleno de todo. Amigos, y como pueden ver, es una zona muy turística de aquí de la ciudad. Bueno, justo aquí podemos ver, están restaurando algún lugar. Me imagino que esto debe ser como un restaurante. Sí, sí, es un restaurante que están restaurando. Y como les decía, por acá van a ver muchísimos negocios porque es una zona muy, muy turística que mayormente lo que te puedes encontrar es tiendas donde venden souvenirs para turistas, restaurantes. Absolutamente todo lo que está vinculado con el turismo es lo que te puedes encontrar por toda esta zona del Boulevard de Obispo. Como pueden ver, aquí algún bar, restaurante, donde ofrecen comida como ropa vieja, wifi libre, muy bueno eso, espagueti, pizza y demás. Ya les digo, es una zona bastante turística por acá, por La Habana, para no decir las más turísticas. Entre el Boulevard de San Rafael y el Boulevard de Obispo, nada más turístico que eso. Amigos, y en esta zona de acá, justo me acabo de dar cuenta, nunca había visto este lugar que tengo aquí atrás, que es una óptica, evidentemente es una óptica en dólares, una óptica como internacional, porque por el confort y por la vista que tiene, esto es un negocio que se debe pagar en dólares, para personas que tengan muchísimo dinero, pero sí, ahí lo dice. Óptica, El Armendar es de Obispo 3,64. La casa de la óptica más antigua de Cuba. Pues bueno, no me confundí. En verdad había pasado mucho por esta zona, pero nunca me había dado cuenta de que existía esa óptica aquí. Es que existen muchísimos negocios de una índole o de otra. Aquí podemos encontrar otra tiendecita donde venden ropa, la típica guayabera cubana, la pueden ver aquí. Muchísimos relojes, souvenirs, esencias, perfumes, otra guayabera más, otro negocio por aquí. Es parte de lo que podemos ver en La Habana a día de hoy. Amigos, de domingo a domingo, toda esta zona aquí está llena de turismo, absolutamente llena de turismo, llena de personas, es así, porque es uno de los lugares más frecuentados en la ciudad por todo tipo de personas. Una de las arterias más populares de la capital, tanto el Boulevard de Obispo como el Boulevard de San Rafael. Por aquí estoy escuchando una música, es un bar que tenemos aquí al frente. Por acá, miren, una de las tiendas donde venden ropa y demás. Ahí sí, ahí pueden encontrar muchísima ropa, pero, mmm, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Ahí, evidentemente, casi nadie compra ropa, o sí. Tal vez las personas que viven en esta zona puedan comprar ropa ahí porque son personas que mayormente tienen mucho roce con el turista y como quiera que sea. El que tiene trabajo con el turismo, el que está vinculado al turismo, como quiera, tiene un ingreso muchísimo mayor que una persona que no está vinculada a este sector. Y en esta zona, todo el que vive de alguna forma u otra tiene algún vínculo con el turismo. Como pueden ver, aquí, un bar, cafetería, donde ofrecen música, música grabada y demás. También ofrecen mojitos, ron, lo típico, lo de siempre. Amigos, y evidentemente, todos estos negocios que ustedes pueden ver aquí, como miren aquí, una venta de souvenir, gorras, clover, varias cositas que son para turistas, evidentemente, todos estos son negocios para eso, para los turistas. Uno, como un cubano normal, común y corriente, sería casi, casi imposible pagar cualquier precio de eso. Bueno, casi no, sería imposible. Incluso, aquí podemos ver en este negocio, podemos ver que tienen langosta, 1,390 pesos, bistecel, 850 pesos, pollo, grillé, 520 pesos. Te puedes encontrar muchísimos negocios como esos, restaurantes, bares, cafeterías, pero todo este tipo de negocios es evidentemente para el turismo, no está hecho como para el cubano de aquí. Otro de los lugares que podemos encontrarnos por acá es la librería Fayad Hamid, que es una librería bastante popular por acá, donde, como pueden ver, venden muchísimos libros, incluyendo de Ernest Hemingway y otros escritores, como pueden ver aquí. Justo al lado de la librería podemos encontrarnos un banco donde, como pueden ver acá, las personas están haciendo la cola para sacar el dinero. Es algo bastante común aquí, pueden ver ahí las personas haciendo su colita para sacar el dinero. Casi siempre hay problemas con el efectivo y los cajeros están poco abastecidos y hay que hacer su cola, donde sea, en cualquier cajero automático usted se puede encontrar una buena colita, esa estaba bastante decente. Lo normal es que esté lleno de personas para poder sacar el dinero en este tipo de instituciones, bancos, cajeros automáticos y demás. Amigos, y como pueden ver acá, esto es una textilera, que es donde básicamente hay varias personas reunidas, sobre todo mujeres, cosiendo, haciendo ropa, pueden ser lo mismo vestidos, pantalones, camisas y demás. Por lo que veo, esto debe estar de alguna forma u otra vinculado con el turismo porque las costuras que se ven, como pueden ver ahí, hay unos vestidos bastante bonitos. Imagino, ahí venden sábanas, la sábana camera, como pueden ver, a 1.300 pesos, la funda, 100 pesos, la sábana personal a 950 pesos. Bueno, una textilería de La Habana. Miren este lugar aquí. Buen día, señor, me voy a hacerle una pregunta. ¿Esta universidad de qué es? La universidad de San Jerónimo. ¿Se estudia? Lo que es el patrimonio. Ah, es solo para el patrimonio de la ciudad. Ah, ok, gracias. Como pudieron ver, es la universidad de San Jerónimo. Sabía que era una universidad, pero no sabía qué se estudiaba en ella. Pregunté a la señora que está ahí en la recepción. Lo que se estudia es todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la ciudad. Básicamente, debe de ser la universidad del historiador. Aquí podemos ver una farmacia internacional, a ver si podemos entrar. 426 pesos. ¿Y qué cosas eso no sabes? Neotrofín. No sabes qué es, ¿no? No. ¿Y esto? Este es protector solar, cuesta 180 pesos. Gracias. No, no. El jabón a 500 pesos. Yo compré un jabón con ese. Claro. ¿Qué pasó? ¿Está muy caro? El jabón es algo que está caro. Bueno, como pudieron ver, es una farmacia internacional y como decía el compañero que estaba a mi lado, todo está demasiado caro. Imagínense, un jabón cuesta 500 pesos. Evidentemente, exageradamente caro. No se puede. Amigos, y no tenía idea, pero como pueden leer en este cartel, en este hotel Ambos Mundos estuvo hospedado durante los años 30 el novelista Ernest Hemingway. Es decir, que él tuvo bastante incidencia en toda esta zona de acá porque como les decía al principio del video también tuvo muchísima incidencia en lo que, claro, en lo que fuera, en lo que es hoy por hoy Floridita y me voy a dirigir hacia la bodeguita del medio que fue un sitio que le mencioné en una de sus frases icónicas en la frase que él plasmó que quedó registrada icónicamente como la bodeguita del medio, la casa del Mojito y el Floridita la casa del Daiquiri. Entonces me voy a estar dirigiendo hacia la bodeguita del medio para mostrarle ese sitio icónico de acá, de toda esta parte excéntrica de la ciudad y también del país porque normalmente cuando uno googlea sitios icónicos en La Habana, Cuba, evidentemente uno de los primeros sitios que sale es la bodeguita del medio y también el Floridita. Entonces me voy a mover hacia la bodeguita del medio para que las conozcan en este video. Amigos, entonces en estos momentos nos encontramos en lo que es la plaza La Catedral. Normalmente aquí las otras veces que he pasado siempre hay palomas y eso me pareció ahorita verle alguna que otra palomita por ahí. Aquí el negocio típico de la piña colada, una iglesia por acá y las señoritas que siempre están con el tabaco consultando, haciendo la obra de las personas que tienen fe, de las personas que creen de una forma u otra, otras muchachas por aquí haciéndose fotos para el recuerdo y eso, eso es La Habana. Entonces nos vamos dirigiendo al lugar que quería mostrarles, la bodeguita del medio, que es un lugar súper icónico acá en la ciudad. Como pueden ver, rodeado a esto siempre venta de cuadros y demás artistas cubanos que la verdad hacen un trabajo bastante bonito, pero así mismo como de bonito debe ser de costosas todas estas obras porque evidentemente ahí hay talento, muchísimo talento. Como mismo lo hay de este lado, aquí igual lo podemos encontrar horas y nada más y nada menos que lo que es nuestra bodeguita del medio. Aquí hay una señora saludando la cámara. Aquí la bodeguita del medio. Justo enfrente el negocio donde viene el souvenir y demás cositas. Ahí está los músicos y el lugar. Esto es un lugar súper icónico acá en La Habana donde también estuvo Ernest Hemingway visitaba mucho también este lugar y evidentemente lo he tenido que mencionar muchísimo en videíto de hoy porque como podemos ver parece que le gustaba bastante la noche bastante la bebida porque sí he estado vinculado a todo esto hoteles lugares céntricos como bares este otro bar acá que es súper popular como ya les dije la bodeguita del medio por allá arriba sonando la música muchísimos clientes una zona muy 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 turística evidentemente ahora mira la muchacha ahí está firmando cosa que es bastante que es bastante típica en las personas que vienen a visitar este tipo de lugar quieren dejar plasmada de una forma u otra su presencia en la bodeguita del medio me voy a apretar un poco porque como quiera que sea la música me molesta para para grabar un poquito del audio y esto aquí es eso turismo obras de arte para el turismo obras bellísimas como podemos ver aquí y de esto de esto va a La Habana esto va a La Habana amigos si al principio del video le estuve mostrando el Floridita un lugar muy icónico acá en la ciudad para finalizar no puede ser menos entonces este video se va a acabar aquí justo muy cerca de la bodeguita del medio otro de los lugares icónicos por acá por la ciudad si disfrutaste de este video tanto como yo te pido que no olvides suscribirte activar la campanita compartir el contenido con amigos y familiares donde quieras y dejarme un enorme like nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo